Shakira cambia la letra de la bicicleta. Para no mencionar a Piqué, esta es la nueva versión. Este fin de semana, Shakira sorprendió a Carlos Vives en el concierto que ofreció el colombiano en Miami. Recordemos que ambos lanzaron la canción titulada La Bicicleta, que los llevó a los primeros lugares de popularidad en 2017. En la letra original la barranquillera cantaba que si a Piqué algún día le muestras el Tayrona, después no querrá irse pa' Barcelona, ya que aún estaba enamorada del exfutbolista. Sin embargo, Shakira cambió la letra del tema para no mencionar a su exmarido y lo sustituyó por ese tipo, dejando claro que jamás volverá a mencionar su nombre en ninguna presentación. Por otro lado, según revelaciones de Jordi Martín, el paparazzo español que sigue a Shakira desde hace tiempo, la relación entre Gerard Piqué y los papás de Clara Chía estaría fracturada. Los padres de Clara Chía, Luis y Marga, han expresado su desaprobación hacia Piqué y según Jordi Martín, incluso le han prohibido la entrada a su casa. En una entrevista con la revista mexicana TV Notas, el fotógrafo aseguró que Clara lleva un tiempo sin hablar con sus padres debido a la situación con su novio. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.